Un extraño ruido que se escuchó en la noche de este lunes en el cielo de la capital antioqueña. ¿Qué o quiénes producen este sonido? Una popular explicación para estos sonidos extraños del cielo que se escuchan en todo el mundo es que son producidos por ángeles, más precisamente por siete ángeles, quienes hacen sonar las siete trompetas de las que habla el famoso libro de Apocalipsis. Ahora, antes que te digas si estos son o no, los siete ángeles primeros debemos saber qué son estas siete trompetas y desde ya te adelanto, lo que vendrá a continuación puede asustar a muchos de ustedes. Pueden asustarse mucho porque cuando el primer ángel toque su trompeta, granizo y bolas de fuego mezclados con sangre serán arrojados a la tierra y un tercio de todos los árboles del mundo serán quemados, al igual que la hierba verde. Cuando el segundo ángel suene su trompeta, una gran roca, una enorme montaña en llamas, caerá del cielo directamente al mar. En ese mismo momento el agua se convertirá en sangre, como en los días de Moisés. Y millones de criaturas marinas morirán y el 33% de todos los barcos del mundo se hundirán. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Son estas trompetas los mismos sonidos que hemos estado escuchando en los últimos años? Bueno, antes de dar una respuesta clara tenemos que considerar esto. Y es que cuando el tercer ángel haga sonar su trompeta, la Biblia dice que una estrella enorme vendrá a estrellarse contra la tierra, provocando la contaminación de muchas de las aguas del planeta. El agua potable pasará a tener un sabor amargo. ¿Sabes cómo se llama esta estrella? Su nombre es Ajenjo. Pero si tomaras una Biblia ucraniana notarías que algunas traducciones de la Biblia en su idioma afirman que esta palabra Ajenjo se puede traducir como Chernóbil. ¿No es esto interesante? Y si uno visita Chernóbil, por cualquier motivo, por cualquier razón por la que decida ir, si te pararas en el centro de la ciudad encontrarías el memorial de la estrella de Chernóbil. ¿Y qué es el memorial de la estrella de Chernóbil? Bueno, ni más ni menos que un ángel soplando una trompeta. Esto es importante y ya vamos a volver a eso. Cuando el cuarto ángel suene su trompeta, la Biblia dice que la tercera parte de la luz que emiten el sol, la luna y las estrellas se oscurecerán. Algunos comentaristas bíblicos creen que este jucio particular podría estar describiendo una especie de invierno nuclear donde literalmente millones y millones de toneladas de ceniza son emitidas a la estratosfera, ocasionando que sea casi imposible para la luz del sol llegar directamente a la tierra. Esto provocaría que la temperatura baje, que todo se vuelva oscuro, que haga más frío. Las cosechas comenzarían a perderse y la gente lo tendría muy pero muy difícil para sobrevivir. Pero vos que pensás, hasta ahora, por lo que hemos hablado, crees que estas trompetas de apocalipsis son los mismos sonidos que hemos estado escuchando recientemente en todo el planeta? Bueno, antes de que yo te revele mi respuesta, creo que tenés que saber esto. La Biblia dice que justo después de que la cuarta trompeta suene, un ángel, un águila en otras traducciones, volará a través de la tierra. Y déjame decirte que estas primeras cuatro trompetas no han sido nada en comparación con las que están a punto de venir. Estas tres últimas trompetas romperán la tierra y la destruirán, cambiándola como nunca antes se ha visto. Cuando el quinto ángel haga sonar su trompeta, el apóstol Juan dice Y di caer una estrella del cielo. Esta es la misma estrella a la que Jesús se refirió cuando dijo Di a Satanás caer del cielo como un rayo. Hablamos ni más ni menos que de Lucifer, la estrella de la mañana. Y luego Jesús se reunirá con Lucifer y Cristo, quien tiene en sus manos las llaves de la muerte y de Lades le va a entregar esa llave al diablo y le dará permiso para abrir el pozo del abismo. Así es, esta es la parte más oscura del infierno y estará abierta de par en par. Este es el mismo lugar al que la Biblia se refiere en aquella famosa historia, cuando Jesús conoce al hombre endemoniado y echando fuera a los demonios del hombre, ellos le rogaron por favor no nos envíes al abismo y Jesús los deja huir en una manada de cerdos. Ese es el mismo abismo, la misma oscuridad de la que leemos en Génesis 3, donde aquellos ángeles caídos que dejaron su morada e hicieron cosas malas con los seres humanos fueron encadenados en este pozo profundo. Atados con cadenas a esta sombría oscuridad, Lucifer va a abrir este pozo, este abismo y de ahí saldrá un ejército demoníaco de langostas. Estas langostas causarán agonía a todos los hombres y mujeres de la tierra, tanto que todos ellos quienes han rechazado a Jesús llorarán diciendo queremos morir. Anhelamos la muerte, pero la muerte huirá de ellos según la Biblia. Y por cinco meses estos hombres y mujeres serán torturados por el malvado y cruel ejército de langostas quienes solo obedecen a un ser, a su amo, su capitán, Apolion, el diablo o Lucifer. Cuando el sexto ángel suene su trompeta un vasto ejército de 200 millones de personas comenzarán a marchar hacia el valle de Armagedón. Y esto es increíble de nuevo porque cuando Juan estaba escribiendo esto hace miles de años no había ni a palo 200 millones de personas en toda la tierra. Dios le mostró a Juan el futuro dejándolo ver el ejército más grande que jamás va a existir. Y en este mismo tiempo en el río Ifrates en Babilonia van a hacer su aparición cuatro ángeles aterradores, los cuales van a ser puestos en libertad. Van a ser desatados con solo un propósito, eliminar un tercio de todos los seres humanos. Pero por lo que yo entiendo no de todos todos, sino de aquellos que han rechazado a Jesús. Ok, en tan solo un momento vamos a descubrir si estos extraños sonidos son los mismos sonidos de trompeta que aparecen en Apocalipsis. Pero primero escuchemos la trompeta del último ángel. Cuando el séptimo ángel sople, todos los reinos de este mundo serán evaporados y el reino de Cristo llegará para siempre. El anticristo, el falso profeta, todos serán aplastados y el infierno será su destino para toda la eternidad. Y luego la Biblia nos dice algo hermoso. Nos dice que así como las cortinas de una habitación, el cielo estará abierto de par en y podremos ver el templo de Dios, el verdadero arca del pacto. Su pueblo asombrado va a mirar a los 24 ancianos que adorarán al Hijo de Dios y allí reinaremos con él, juntos, para siempre. Bien, yo te prometí que te daría mi opinión sobre si estos sonidos que están siendo oídos en el cielo son los mismos que las 7 trompetas del Apocalipsis. Ahora, yo sé que podría estar totalmente equivocado sobre esto, tal y como lo digo en todos mis videos. Esta es solo una interpretación más de las múltiples que hay sobre este libro tan complejo, pero personalmente yo no veo la evidencia necesaria como para afirmar que estos sonidos son las trompetas. Y es que cuando miramos las 7 trompetas del Apocalipsis vemos ahí la ira de Dios y lo terrible que va a ser para toda la humanidad atravesar esos días. Si, estamos rodeados de guerras, hambre, pasamos una pandemia, pero yo creo que aún no hemos visto nada parecido a lo que describe el Apóstol Juan en su visión de los últimos días. El sufrimiento que van a atravesar aquellos que han decidido darle la espalda a Jesús es demasiado duro, según la Biblia. Por eso quiero llevarte de vuelta a la 3er trompeta. Quiero que pensemos en esta particular palabra, ajenjo, Chernóbil, en otras traducciones. Esta gran estrella tiene el poder de convertir aguas dulces en amargas. Ahora, cuando miramos la vida de Moisés vemos las cosas al revés. Moisés cuando liberó al pueblo de Israel de Egipto a través del poder de Dios, atravesó muchas situaciones particulares y una de ellas es esta. Después de 3 días, el pueblo de Israel comenzó a tener sed. Entonces empezaron a quejarse, a reclamar y amenazarlo diciendo, danos algo de beber. Y sabemos que eventualmente los condujo a este vasto charco de agua llamado Meribah y el pueblo estaba tan emocionado que todos corrieron hacia el agua y empezaron a beber por la sed que tenían. Pero poco después comenzaron a escupir el agua al darse cuenta que eran amargas, que no se podían tomar. Moisés entonces clamó a Dios y le dijo, Señor, ¿cómo ayudo a esta gente? ¿Qué hago? Y Dios puso los ojos sobre un árbol. Así que Moisés tomó este árbol, lo arrojó a las aguas y de repente ese amargo sabor se convirtió en dulce. ¿No es esa acaso una hermosa imagen de la cruz de Jesús? El que colgó por nuestras rebeliones nos sacó de esa agua amarga de la que tantas veces bebemos y en su lugar nos dio agua viva, agua dulce que nos da vida eterna. Y es que hay algo muy interesante porque cuando leemos los salmos mesiánicos de David podemos ver proféticamente al Señor Jesús en su cruz y dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ahí vemos al Dios del universo, todopoderoso, dispuesto a descender para ser nada más ni nada menos que un gusano, débil y despreciado. Pensá un segundo, ¿alguna vez viste a alguien sentirse culpable por pisar un gusano, por matarlo? No, porque nos dan asco, porque no son nada para nosotros, porque los detestamos. Y según la Biblia, Jesús se hizo eso para que vos y yo tengamos salvación. Ahora, por ahí no sabías esto, pero en el reino animal existe una criatura fascinante llamado gusano escarlata. Lo que hace este gusano es que cuando quiere dar a luz, se ata un árbol y mientras pone sus huevos, muere. Pero al mismo tiempo que muere, se crea un tinte rojo carmesí que tiñe el árbol de rojo. Ese tinte es tan brillante que quienes vivían ahí alrededor a lo largo de la historia han recogido los gusanos y los huevos para poder teñir su propia ropa de este color rojo brillante. Y te lo cuento porque me parece una ilustración muy buena de lo que hizo Jesús. Jesús dio su vida, murió para darnos nueva vida a nosotros, para que vos y yo fuéramos perdonados. Y lo hizo a través de ese tinte rojo, de esa sangre derramada en la cruz. Amigo, amiga, amigue, quizás es la primera vez que escuchás esto, quizás no, quizás ya lo hiciste miles de veces. Sea como sea, me gustaría que reflexiones hoy sobre tu vida, porque todos tarde o temprano enfrentaremos la muerte y estaremos cara a cara como un ser superior. Con un creador de todos y de todo. Y no sé vos, pero yo realmente quisiera aprovechar el tiempo aquí para disfrutar toda la eternidad con él. Chau.